Estamos esperando una respuesta del Tribunal Superior de Justicia luego que la Asamblea Extraordinaria del día de ayer decidiera aceptar la mesa de negociación que a propuesta de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia nos hicieran conocer. Así que la Asamblea ayer decidió aceptarla. El Tribunal Superior de Justicia ponía como condicionamiento que se levantaran todas las medidas de fuerza. Nosotros hemos decidido suspender las medidas como los paros y las movilizaciones. Continuamos con las asambleas informativas, pero van a ser un poco más espaciadas. Los empleados judiciales aceptaron la mesa de diálogo. Por lo tanto, decidieron suspender las medidas de fuerza. Entre otras cuestiones, solicitan que no se les descuente los días de paro. La negociación colectiva para la porcentualidad en el 2014, la derogación de las acordadas del trabajo a código y de las guardias mínimas y el no descuento de los días de paro. Este conflicto viene desde antes de las ferias. Así es. El conflicto, en realidad el reclamo por la porcentualidad tiene muchos años. Ya han pasado casi cuatro meses, estamos llegando a fin de año. El gremio es consciente de que el servicio de justicia está muy resentido y eso genera perjuicios para la gente, para los abogados. Pero también tienen que entender que nosotros no nos dejaron otro camino. Esto fue responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia que no hizo lugar en todos estos meses a una propuesta concreta y real de porcentualidad que realmente reduzca la brecha, que ese es el sentido de la porcentualidad. Reducir la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociaciones, estamos abiertos a la negociación y esperamos que del otro lado tengamos las mismas respuestas. Se van a incorporar nuevas personas que nos van a ayudar en esta negociación. Esperamos que todos se incorporen con la buena fe de traerle alivio a los trabajadores.